¿No es increíble cómo la vida es de una forma y en un instante puede cambiarte por completo? Y en un segundo... ¡Mamá! ¡Papá! ¿Me estoy muriendo? ¿Es eso? ¿De dónde se supone que debo sacar fuerzas para quedarme? ¿Qué ha sido así, hija? ¿Tú controlas todo esto? Llegué el libro y fui captivada por el mensaje universal de cómo viajamos en el frente de una gran tragedia. ¿Es para luchar? ¿Es ahora o nunca? Es todo acerca de las más profundas conexiones que tenemos con las personas que nos amamos. Estaba tan emocionado, estaba desagradado por eso y pensé que realmente quería hacer este filme. F.I.S.A. es una de esas novelas muy populares, jóvenes, adultos que todo el mundo estaba leyendo. Me cogí el libro inmediatamente y me encantaba. No puedes esconderte en la sala de ensayo eternamente. Demasiado tarde. Te he visto. F.I.S.A. I read the script, I really liked it, and I think that we have all the things in the movie that so many fans loved about the book. F.I.S.A. is about this 17-year-old cellist named Mia. She's got kind of an unusual life. She's got these parents, used to be punk rockers, but she's this sort of very serious cellist. Nosotros éramos así. F.I.S.A. is in love with this guy. He's also a rock musician. Adam is obsessed with music. At school, I guess a lot of people know him as the guy who's in this band that everyone really likes. Tengo entradas para ver a una chelista. Tened cuidado, la gente se desmadra en la sinfonía. They both share one love, which is music. That's what brings two together. He recognizes that they have a connection and he feels himself falling in love with her. It's just two completely separate worlds. ¿Por qué tengo la sensación de que estás a punto de poner mi vida patas arriba? Un cambio no hace daño a nadie. It's causing a bit of a tug of war in her life. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Lo sabes de sobra. Es muy inoportuno enamorarse a tu edad. It kind of captures that heartbreaking combination of like youth and hope and potential. ¿Te gusta más así? La persona que eres ahora es la misma de la que estaba enamorado ayer y la misma de la que estaré enamorado mañana. If I Stay is about the choices that we make in life and the way our lives are changed by who we love. If I Stay is the major question that you're asking throughout the entire movie. Do I stay, do I live for love, or do I go with my family? I'm saying goodbye. Si quieres irte, quiero que sepas que está bien. Say something, I'm giving up on you. Paré lo que sea si te quedas. Even though she's lost so much, there is something left. Aún tienes una familia mía. ¿Cómo se supone que decido esto? A veces en la vida haces elecciones y a veces esas elecciones te hacen a ti. No puedo perderla. ¿Por qué yo? La vida es un asqueroso y completo sin sentido, pero eso es parte de su encanto. Nia, sigo aquí y estoy loco por ti. Por favor, no te vayas.